La corrupción va de la mano con la inseguridad. Hemos hecho una cobertura en estas últimas semanas en los diferentes rincones del Estado de Michoacán, donde hemos escuchado testimonios diversos, donde hemos levantado de verdad los diferentes testimonios en todos los sentidos. Testimonios luego de dolor, testimonios de tristeza, testimonios que hablan de la cruda realidad. Y que usted ha visto seguramente en las diferentes plataformas de 90 grados, por ahí ya publicadas, pues estas entrevistas. Pero si me lo permite, y con el apoyo de producción, vamos a ver un testimonio de estos que hemos escuchado en los diferentes lugares. Lugares de estas comunidades que se han levantado en armas y que han instalado barricadas. Escuchemos el primero. Estamos en posición de defensa en contra de lo que se está mencionando o lo que se ha mencionado de muchos años atrás del crimen organizado. Este municipio, este rancho y sus comunidades tomaron la decisión de levantarse en almas porque ya no podíamos de otra manera. Nos mataban un familiar, nos secuestraban un familiar, les pedían el dinero y aún así se les daba y aún así los mataban. Bien, a lo que voy y lo que me están preguntando. Nosotros estamos hartos de la inseguridad y nos damos cuenta y no somos personas que piensan que estamos inocentes. No, no estamos inocentes, somos personas con la misma sabiduría quizás que cualquiera. Tenemos el mismo pensar que cualquiera y sabemos bien. A través de tantos años, distorsiones, secuestros, violaciones de estas personas ya mencionadas que han venido. Y no nada más los de ahorita han venido que caballeros templarios, han venido que Zetas, han venido incluso a otras organizaciones. Pero como esta última, que se llaman Viagras. El Grupo Viagras no tiene mucho que resurgió. Resurgió después de los comunitarios. Pero estas personas vinieron ocasionando el peor daño que nos han ocasionado otros. Pidiendo 50 mil pesos por hectárea por una huerta de aguacate. Pidiendo pisos de caza. Secuestrando, robando, llevándose tractores de las huertas. Llevándose la maquinaria si no les daban el dinero que ellos estaban pidiendo. Ya no digamos que asesinaban a los... Así como usted lo escucha, el testimonio de una víctima, de una persona, que después del cansancio y del hartazgo, como lo escuchamos, que les han robado, les han pedido, les han violado, les han quitado, les han violado a sus mujeres, les han asesinado a integrantes de sus propias familias. Después de que dijeron basta, es que tomaron las armas. Y usted lo escuchó. Han pasado diferentes grupos criminales y todos los han extorsionado. Hablan desde los caballeros templarios, que es la familia michoacana. Y diferentes grupos, incluso a este último, al que citan. Los viagras, diferentes grupos criminales que han llegado y les han arrebatado lo que con mucho esfuerzo y sacrificio han conseguido, han hecho. Patrimonio que incluso, en muchas de las ocasiones, es heredado por sus bisabuelos, abuelos o sus padres. Y que ahora los criminales, con la mano en la cintura y con las armas en la mano, por supuesto, llegan y se los arrebatan. Y hacen lo que quieren. Acompáñenme a ver otro testimonio más de estos que recogimos precisamente en esta cobertura, o que hemos recogido en esta cobertura que hemos hecho a lo largo y llancho del territorio michoacano, donde el pueblo, después del cansancio y el hartazgo, han tomado la decisión de agarrar las armas e instalar barricadas para cuidar de su seguridad e integridad. Estamos aquí como tres meses y medio que se levantaron las armas aquí por cuestión de, como comunidad al pueblo, por evitar de que el gobierno del estado o municipal no tenemos ningún apoyo. Por eso estamos aquí luchando sobre el bienestar para el pueblo de aquí de Los Hates. Aparte de eso, de que ha habido extorsiones, ha habido cotas, ha habido detalles, y queremos eliminar, nosotros somos gente de paz, somos tranquilos, nosotros no somos criminales, nosotros no andamos con grupos criminales, lo que queremos es cuidar nuestro pueblo. Esos son testimonios, precisamente, como le digo, de la realidad. Lo que escuchamos, precisamente, de víctimas, de personas que han tomado las armas, cansados, de verdad, de este otro cáncer o pandemia, pandemia que no se combate, como es este de la corrupción y de la inseguridad. Estos grupos criminales que operan en los diferentes rincones del estado de Michoacán, desde el oriente, por el lado de Sitácuaro, como usted lo ha escuchado, y le hemos llevado estos testimonios que todavía, todavía falta a Berto. Vamos a seguir en próximas fechas, por ahí, llevándole a usted, dándole a conocer lo que está pasando. En esos municipios de Ario de Rosales, Michoacán y Salvador Escalante, mejor conocido como Santa Clara del Cobre, allí se han instalado los criminales en diferentes lugares, haciendo los narcocampamentos, y desde allí bajan a los diferentes pueblos a extorsionar, secuestrar y hacer de las suyas. Les exigen a los habitantes que les den una cuota para comprar armas y para hacer carros, vehículos blindados, para blindar camionetas, para blindar vehículos, y ellos seguir con sus, pues, allí, delitos, extorsiones, secuestros y demás. Gente de bien, gente que se dedica a trabajar, que se dedica a producir desde cualquier grano o equis agrícola, aguacate, zarzamora, entre otros, otros productos, son las víctimas, precisamente, de los criminales. Son las víctimas de estos delincuentes, donde ven que hay actividad económica, donde ven que la gente se dedica a trabajar honradamente, allí, allí están presentes, allí hacen presencia, allí se instalan, allí ponen sus campamentos, narcocampamentos. Acompáñenme a ver, un testimonio más. Pues aquí lo, el, el, como le diría, el problema que hay es que cuando comenzamos con esta nueva lucha, o sea, Paramuen, Picuarembó, Yistero, perdón, el Carmel, invitamos a todos los ranchos alrededores para, para cuidarnos entre sí, porque somos vecinos, somos comunidades, para apoyarnos sobre la delincuencia, pero ellos no quisieron apoyarnos, entonces ahorita nosotros estamos, Paramuen y Picuarembó, y Paramuen y el Carmel, estamos unidos sobre eso. Aquí se ha respetado al gobierno, se les permite el paso, hacer su trabajo, como le comento, nosotros estamos en una lucha sana, cuidar nuestras familias, nuestro patrimonio, y en principalmente la familia, y nosotros, los hermanos aquí de Paramuen y el Carmel y Picuarembó. Pues digamos que aquí entre nosotros, sí, por fuera, se oyen muchos rumores, cosa que nosotros nunca, no hemos querido involucrarnos, no hemos querido investigar, por lo mismo, porque nosotros estamos en una lucha entre nosotros nada más. Ellos no quisieron apoyarnos a nosotros, nosotros tomaremos cuidar nuestra casa, y no otras casas que no nos pertenecen, ¿me entiende? ¿Los criminales ya no han llegado a sus comunidades? No, en serio, no, nos han respetado, hasta ahorita está la fecha, nos han respetado a nosotros, aquí lo que es Paramuen, el Carmel y Picuarembó, nos han respetado ahorita, es lo único que le puedo decir, Sí, pues el único ejemplo que le podemos dar aquí a los alrededores es, que nosotros no nos queremos corrompir, y ni nos vamos a corrompir, nosotros, nosotros, y nada más, pero estamos bien, gracias a Dios, estamos en una lucha sana, y yo pienso que así lo vamos a seguir, y la gente está decidida a trabajar bien, no corrompirse, y para adelante, todo lo que Dios nos dé la esencia de hacer, lo vamos a hacer. Mientras haya toda esta delincuencia aquí a los alrededores, nosotros no vamos a dejar las armas, y estamos dispuestos a luchar para una causa limpia y bien, la gente está decidida a luchar, y también está decidida, Dios no quiera, pero también está decidida a morirse, para una lucha sana, siempre y cuando estemos bien, que no nos corrompamos. El sentir de los habitantes, luego del cansancio, como usted lo escucha, dicen, no dejarán las armas, no dejarán las armas y continuarán cuidando, y velando de sus propios intereses, no dejarán las armas y seguirán velando por su seguridad, y las de sus familias, cuidando de su patrimonio, por supuesto de sus vidas. Así, así lo escuchamos. Gente de bien, como le digo, gente que se dedica a trabajar de manera honrada, que se dedica al cultivo de zarzamora, a la producción y, por supuesto, también inventa más de aguacate y otros productos agrícolas. Acompáñenme a ver el siguiente testimonio. Bueno, pues sí, señores, miren, nosotros aquí, bueno, yo me dedico a esto de la producción de la zarzamora, tenemos años trabajando la zarzamora, pues prácticamente, pues tuvimos el problema que empezaron a llegar gente armada a pedirnos cota, tanto de zarzamora como de aguacate, y nos vimos en la necesidad de, pues levantarnos en armas, porque, pues, no vimos la esperanza de otra forma, pues prácticamente el gobierno no ha hecho nada por nosotros. Nosotros esperamos que con esto, que estamos haciendo las barricadas y trabajando como trabajamos nosotros decentemente, pues el gobierno vea por el pueblo y por nosotros para poder, para poder nosotros seguir trabajando lo de nosotros. ¿Sabes que su pecado ha sido trabajar de manera honrada? Ese ha sido el pecado, trabajar de manera honesta, que hasta para eso nos están quitando cota, nos están pidiendo cota de la zarzamora, de aguacate, y nos piden cota de piso de casa. ¿Piso de casa? ¿Cómo de piso de casa? Nos estaban queriendo pedir cuatro mil pesos por piso de casa, donde yo construí mi casa, el terreno es mío, que eran cuatro mil pesos de piso de casa, mensuales. Por eso nos vimos en la necesidad de levantarnos en armas y juntarnos todo el pueblo para unirnos, para salir adelante y no dejar entrar esa gente al pueblo. Los testimonios, cobrudos, los testimonios de una realidad que se vive en el estado de Michoacán. Como usted lo escucha, como usted lo ve. ¿Y sabe qué? El gobierno del estado de Michoacán, Silvano Aurelius Conejo, callado. Y cuando habla, dice que son criminales, que el pueblo, a estas personas que han tomado las armas para cuidar y velar de sus intereses, de sus pueblos, de sus comunidades, de su propio patrimonio y de sus vidas, los ha llamado criminales. Y de los verdaderos criminales, ni siquiera habla de ellos, mucho menos los toca. Así como usted lo escucha. Triste, pero una realidad. Una realidad. Así le seguiremos llevando, querido auditorio, los diferentes testimonios. Así le seguiremos llevando todo lo que hemos recogido en los diferentes rincones del estado de Michoacán. De esta realidad que se vive en este estado ingobernable. En este estado, donde Silvano Aurelius Conejo, no ha hecho nada por mejorar las condiciones de vida de los michoacanos. Quien se comprometió, desde tiempos electorales, a acabar con la delincuencia. Porque efectivamente, en Michoacán, desde el 2004 aproximadamente, han operado grupos criminales y han extorsionado. Han llevado a cabo estas prácticas de extorsión, secuestro y demás. Familia michoacana, caballeros templarios, blancos de Troya, viagras, que los de los reyes, que los de Tepalcatepec, que los de la Huacana, que se denominan luego allí, que cártel de la Huacana y de diferentes lugares. Así, como usted lo escucha. Cuando menos, cuando menos, de siete a nueve, de siete a nueve grupos criminales o cárteles en sí, operan en el estado de Michoacán. Triste y lamentable, pero una realidad. No se ve estrategia por parte del gobierno federal. No se ve que se combata a estos grupos criminales. Y el pueblo es quien paga, como luego se dice popularmente, los platos rotos. Nuestra solidaridad y un saludo, de nueva cuenta, desde luego, a todos los habitantes, a todos estos, estos habitantes que se han levantado en armas, a estos habitantes que han perdido a un integrante de su familia, a estos habitantes que los han extorsionado, que los han secuestrado, que les han quitado incluso su patrimonio, que los han desplazado, porque muchos, muchos, han tenido que dejar sus tierras, han tenido que dejar su lugar de origen, porque los han corrido y les han quitado todo. Nuestra solidaridad para todas estas familias, muchas viudas, muchos hijos que se han quedado sin padres, otros huérfanos, sí, o sea, sin padre ni madre, de verdad, nuestra solidaridad para todos. Y un reconocimiento para estos pueblos que han tenido el valor para decir basta y tomar las armas, sin importarles el precio, como ellos lo dicen, no les importa morir. Y bueno, quiero agradecerles de verdad a todos los habitantes de las diferentes comunidades, de los diferentes lugares de estos pueblos que se han levantado en armas por depositar su confianza en este medio de comunicación para llevarle a usted esta realidad, para que usted, querido auditorio, conozca lo que está pasando en el estado de Michoacán, de lo que se calla, de lo que no se habla, de lo que se oculta. Porque luego escuchamos discursos alegres del propio Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, que no pasa nada, que todo está bien y que todo está controlado, pero nunca, nunca dice por quién está controlado. Y si vemos muestras de músculo en los diferentes rincones de grupos criminales que operan con las armas largas de asalto de alto poder, con los famosos, conocidos Barrett calibre 50, que penetran cualquier tipo de blindaje, con un alcance de penetración incluso de dos kilómetros. Vemos estos vehículos blindados denominados monstruos, que utilizan los grupos criminales precisamente para combatir al enemigo. y se ve de todo de manera constante los enfrentamientos en los diferentes o en las diferentes comunidades de los diferentes municipios. Enfrentamientos para pelear, quitarle el control al enemigo. Pero, en fin, así las cosas, así la realidad.